Quiero saludar a los legisladores en este marco por la visita de la Delegación de la República Popular China, que llegan al Uruguay en una gira enmarcada en la celebración de los 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Déjenme decirles que para nosotros desde Argentina es un inmenso gusto y placer la visita a nuestro Parlamento de la Delegación China. La verdad que estamos sumamente interesados en lograr una diferencia cualitativa y de jerarquización respecto de lo que son las relaciones China-Mercosur. Para nosotros representa una oportunidad fundamentalmente de profundización de las políticas de articulación, de inversión y de cooperación entre China y los países del bloque, que se han traducido y se van siguiendo y van a seguir traduciendo cada día más en la creciente vinculación. Va a exceder sin duda el marco meramente comercial, porque en realidad hasta ahora había habido simplemente o no tan simplemente un intercambio comercial. Ahora estamos dando un salto cualitativo hacia obras de infraestructura de muchísima envergadura, así como avanzar en las políticas de cooperación en materia nuclear, en materia espacial, sino que debemos dar un salto que tenga que ver con la modificación del mapa geopolítico a nivel global. Eso tiene mucho sentido en la vinculación comercial, en infraestructura, en el sistema financiero, en el sistema monetario y fundamentalmente en la vinculación con la política. Tanto en China como en la región del Mercosur concebimos a las decisiones políticas como las precedentes de las decisiones económicas, porque sabemos que no hay decisiones económicas desprovistas de decisiones políticas en lo que hace al interés de un país y a la representación de los legítimos intereses de sus habitantes. Entonces creemos que la superación de la visión que se tenía de la región del Mercosur como proveedor únicamente de materias primas con escaso valor agregado y por otro lado, la visión que teníamos desde un país productor únicamente de manufacturas ha dado ese salto. Queremos trabajar con la idea de ser socios a partir de la complementariedad de nuestras economías. Es admirable la capacidad que ha demostrado China de transformarse en apenas tres décadas y media en la mayor economía del mundo, con acelerados procesos de industrialización y urbanización, incluida la experiencia más exitosa de reducción de la pobreza que ha conocido la historia moderna al pasar de un 69,4% en 1984 a un 6,2% en 2011 según el Banco Mundial. En la región observamos también con gran interés como China adquiere creciente protagonismo en la gobernanza de la economía mundial, con ambiciosas iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo y el proyecto conocido como la nueva ruta terrestre y marítima de la seda. Por eso, el gran desafío que tenemos los países emergentes, los pequeños emergentes como podemos ser los países de la región del Mercosur, porque además no hemos tenido como han tenido ustedes la suerte de una dirigencia que desde Mao en el 49 hasta la fecha han pensado en un crecimiento permanente del país a través de un modelo propio de desarrollo de crecimiento y de incorporación creciente de su población y que hoy se quiere presentar como un milagro. No hay ningún milagro en lo que pasa en la República Popular China, lo que hay es una perseverancia en las políticas de crecimiento y desarrollo a través de modelo propio sin sugerencias externas, confiando en su propia fuerza, confiando en su empresariado, en su población y fundamentalmente confiando en las posibilidades de desarrollar un país con autonomía, economía razonable y fundamentalmente con soberanía política. Los países de la región deberían redoblar sus esfuerzos para diversificar sus ventas a China, incorporándoles más valor y conocimiento, estimular alianzas empresariales, comerciales y tecnológicas con sus pares en ese país y promover inversiones latinoamericanas en Asia y el Pacífico que faciliten una mayor presencia regional en la cadena de valores asiáticas, estructuras en torno a China. Desde la perspectiva de nuestra región, la diversificación productiva constituye la principal asignatura pendiente y la región le urge superar este modelo de inserción internacional. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de tener una política continua en materia de desarrollo científico, en materia de industrialización en la región. Por eso para nosotros es muy importante el ejemplo político y económico de China, de que estas políticas no son de un gobierno o de un presidente, son políticas públicas de un país. Con lo cual tenemos que tener en claro que esta asociación estratégica integral presupone eso, desarrollo de tecnología en forma conjunta, desarrollo de emprendimientos en tarea conjunta y sucesión entre empresarios argentinos y empresarios chinos. Desde Argentina nosotros comparábamos a la tercera posición del presidente Mao con la tercera posición que desarrollaba el fundador de nuestro movimiento político, el presidente Perón. Y era que ambos líderes habían surgido precisamente con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados se reparten el mundo y comienza la denominada Guerra Fría. Y precisamente, así como Mao postulaba un modelo chino propio que no tenía que ver con el este ni con el oeste, sino que era un modelo chino, también el presidente Perón propiciaba un modelo de capitalismo nacional, porque esto era lo que propiciaba un modelo de capitalismo nacional, un modelo propio. Por eso, también hablamos de la tercera posición. Y por eso comprendemos tan bien, cuando los responsables de conducir el pueblo chino hablan y reiteran una y otra vez que el modelo chino es un modelo de crecimiento propio, un modelo propio diseñado por chino y para chino, que no significa aislarse del mundo. Sería absurdo en un mundo globalizado y absolutamente interdependiente pretender tener una independencia y no una conectividad. Estamos convencidos en la potencialidad de la región para avanzar hacia el fortalecimiento de una cooperación integral que abarque las relaciones políticas y económicas, incluidos el comercio, la inversión, la finanza, la agricultura, la industria, la infraestructura, los recursos naturales, la energía y el turismo, así como las cuestiones sociales, culturales, judiciales y de seguridad. Por eso nosotros estamos para destrabar el crecimiento. Para generar los negocios, las oportunidades de nuestros países y para ayudar a los empresarios para ayudar a destrabar precisamente todas aquellas cuestiones. Estamos convencidos que esta complementariedad con la República de China es un salto cualitativo para lograr esto. Creo que debemos construir ChinaLAC. ChinaLAC es un organismo que debemos constituir como se conformó Eurolat y debemos darle la misma característica porque la integración de los parlamentos en el desarrollo de los pueblos es fundamental para el crecimiento de nuestras patrias. Así que saludo y agradezco muchísimo su presencia acá y espero que la Asamblea Nacional Popular China sean nuestros hermanos a partir de hoy. Muchas gracias. Aplausos.